¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero nada, hay muchas cosas en las que hablar Siempre hay muchas cosas en las que hablar Muy rara vez hay poco de que hablar Y ya se hacen videos corticos Este puede ser algo largo Así que empecemos porque la verdad es que Hay que aprovechar el tiempo Pues nada También estaba pensando hacer algunos videos Separados con algunas noticias Más destacadas De las que yo quisiera destacarme más y hacer Game Talk Porque últimamente lo que estoy haciendo es mucho notijuego y poco Game Talk O también Movie Talks con los recientes trailers que han habido Me quiero sentar a hacer todo eso Ya veremos cuando puedo organizarlo Pero de momento Lo que estoy tratando de no fallar nunca Es el tema del notijuego Así que empecemos Antes de que esto se haga más largo Y por primer lugar Empezamos con esto de aquí Un pequeño overlook De los que están trabajando en Ninja Theory Siempre que veo estos videos Me encanta porque la verdad es que Me gusta mucho el estudio Y básicamente Últimamente han estado haciendo posts De hecho siempre lo he cubierto Y lo he mostrado ya aquí en el canal Básicamente de las cosas nuevas Que están haciendo Mecánicas nuevas A nivel de desarrollo de videojuegos De game design Esas cosas Que están logrando en el estudio Y en este caso Por lo menos en el caso pasado Están haciendo partículas microscópicas Para que esto fuera más realista En este caso están replicando Las escaleras De las cuales se basaron Para hacer las escaleras Pero las están haciendo físicas Pero no realmente escaleras Sino que las están haciendo básicas O sea como de metal y tal Como se puede ver aquí en la imagen Pero escala 1 a 1 Para que el actor Cuando suba las escaleras No lo tengan que adaptar Sino que ya esté perfectamente situado allí Y la verdad que Hace que todo sea más realista Y pues Genial Ahí tenemos la escalera real Del cual se basaron por ejemplo Pero ya después Utilizaron El modelo 3D Y que recrearon En un estudio Esta escalera Y la verdad que A la hora de colocar esto En práctica Los resultados son mucho mejores Y aquí tenemos La actriz de Hellblade Porque estos proyectos Que están haciendo aquí Son tanto para Hellblade Como para Project Mara Que todavía no se ve bien lo que es Pero estoy bastante hypeado Así que nada chicos Tendremos que esperar Para hacer más información Pero siempre me gusta mostrar Estas cositas curiosas Este De Ninja Theory Y bueno Vamos a continuar Con un poco más Tenemos que Este El otro día Anunciaron A Jill Valentine Y a Chris Redfield Dos personajes Muy icónicos De la franquicia Resident Evil Que se unirían A Fortnite Yo no es que soy muy fanático De Fortnite Pero sinceramente Juego de vez en cuando Con amigos A pesar de que mucha gente Lo odio el juego Este De mis conocidos por lo menos Pero simplemente dije Sabes que Para jugar Cuando puede Y no jugar tan Básico Me compré El skin de Jill Valentine A pesar de que no es Julia Boss Sino que es Sasha No pasa nada Este Igualito Lo disfruté Y pude divertirme jugando Lo que si les voy a decir Es que también Hay un anuncio Que eso se me olvidó Colocarle en la nota De El Chapulín Colorado Y esto Es muy loco Básicamente Al parecer Chapulín Colorado Me se ha unido Al juego Pero de momento Todavía no está disponible Creo Si mal recuerdo Si Pero básicamente Muy absurdo todo Pero me parece genial De que por ejemplo Estén dándole más visibilidad A Cosas culturales latinas Así que Pues nada Bien por ellos Eso simplemente Para informarle Que ya pueden adquirir A Jill y Chris Recuerden que lo tienen que hacer ya Si lo quieren Obtener Porque los personajes Desaparecen de la tienda Cuando se acaba la temporada Y pues Si vas a querer El personaje Vas a tener que Espérate Por ejemplo Me gustaría tener a Lloyd Y ya no Ya no es el caso Porque ya no está Quizá vuelva más adelante Pero de momento No Pues nada Continuando aquí Perdón por el volumen Tenemos El trailer De salida De lanzamiento De Brighton Memory Infinite Recordemos que este es un shooter Acción Desarrollado por una sola persona Bueno ahorita Como que Ha recibido Cierto apoyo Y pues Básicamente Bueno el nombre De estudio F-Y-Q-D Estudio Que es el nombre Más difícil de pronunciar Pero básicamente Este Este juego Tiene que salir el 12 de noviembre Para Steam Y otras plataformas también Y pues Nada La verdad que Me parece muy genial Lo que puede lograr una persona En su casa Hola como estas Bienvenido a la transmisión Luis Y pues Nada La verdad Este Nada Simplemente les quería mostrar El trailer de lanzamiento Que se viene Para ahorita En noviembre Y pues Es un shooter Primera persona Obviamente Pero que Lo más curioso Es Lo que puede lograr una persona En su casa Como le estoy diciendo Y pues Claro Ha tenido mucho pulido Más adelante Con ayuda de otras Tear parties Pero al mismo tiempo Este Igualmente Es lo mismo Así que nada chicos Ahí se los dejo Yo No es que soy muy amante De los shooters Pero este juego tiene algo Que me llama la atención Hasta cierto punto Más que nada También el tema del desarrollo Del juego del mismo Así que por ahí Les daremos una oportunidad Eventualmente Y pues nada Este Vamos a continuar Con la siguiente noticia Y es Nada más Nada menos De También un trailer De lanzamiento Por así decirlo De Shin Megami Tensei 5 Que Este Sale este 12 de noviembre Y pues nada Aquí tenemos un poco de De Como va a ser el juego Ya nosotros Hemos cubierto Este título En todos los trailers Que han lanzado Desde la Nintendo Direct Y después un trailer Que mostraron más A fondo Después Pero pues nada Simplemente decirle Que este título Sale dentro de muy poco Y lo podemos disfrutar Todo en la Nintendo Switch Y lo tengo ganas Sí Pero no creo que lo toque Hasta que no juegue Y termine Persona 5 Así que de momento Este Lo dejo por ahí Para que lo sepan Los interesados Lo pueden adquirir El 12 de noviembre Y pues Este Vamos a continuar Por aquí Con esto de aquí Básicamente Les dejo Con el trailercito De este juego Age of Empires 4 Que ya salió Está disponible ahorita mismo En Steam Y que en Steam En Game Pass De manera gratuita Claro También está en otras plataformas Pero tienen que comprarlo Así que si tienen Game Pass Lo pueden jugar ya Yo recuerdo Con mucho cariño Haber jugado Age of Empires 2 Y Command Conkerz En su momento Age of Empires Este Conkerz Perdón Bueno Con el Conkerz También lo he jugado Por cierto Y pues nada Aquí lo tienen En su esplendor Este Dicho mi compañero Ya lo ha jugado Este La campaña Un poquito Y le está gustando Yo Este Yo estoy bajando En algún momento Lo estaremos Este Probando Quizás jugaremos Algunas partidas Pero básicamente Como siempre Age of Empires A la final Este Se trata Más que nada De El tema De salir victorioso De un combate ¿No? Pero Se me había olvidado Y todo Porque tengo tiempo Que no juego Age of Empires Pero básicamente Como dice aquí El artículo Que puedes ganar A través de destruir El imperio El oponente Este De controlar Ciertas regiones Y de construir Estructuras específicas Yo me acuerdo Que en el juego Si tú creabas Una La maravilla No me acuerdo Ahorita Lo creabas Y ganabas Pero claro Crearlo Era súper difícil Entonces claro Como que La verdad Que me recuerda Muchos buenos momentos Así que Pues Aquí lo tienen Este Ah y de paso Que según lo que me han contado También tiene momentos Donde te cuesta Cómo era Ese lugar En esa época Y cómo está ahora Y te hace como Tipo documental Así que la verdad Está bastante interesante Se los hago por aquí Para que le echen Un vistazo Ahora sí Señores Lo que mucha gente Está esperando Hollow Infinite Por fin han mostrado Así de la nada O la que haces Mostraron El overview De la campaña Donde nos muestran Un poco De qué va a tratar El tema De la trama De Halloween Infinite Y pues Resulta y acontece Que se ve bastante bien A nivel de gameplay Para empezar Se ve mucho más pulido De lo que se había mostrado antes Y a nivel visual también Este 343 Industries Se ha reivindicado Con este Con este trailer Y con respeto A lo que mostraron El año pasado Las comparativas No se dejan esperar Este Hay mucha gente Mostrando los cambios A pesar de que Hay otra gente Y dice que se ve igual Claro Son gente también Que simplemente Son hate Hater si ya está Como dice Nuestro querido amigo Profesor Gamer ¿Eres ciego o hater? Pues la verdad Hace bastante Bastante bien Y es un mapa gigantesco De explorar Y básicamente Rápidamente La trama se trata De que al parecer Cortana No está Como no he jugado Los demás Halo solamente el uno Y no le termina Su tiempo Y ahorita lo estoy volviendo A jugar y tal Pero básicamente Al parecer Cortana no está Y entonces Tenemos otro Otra AI Que la reemplazaría Y básicamente Tenemos que buscar La manera de recuperar Cortana De alguna manera Y pues No sé Estos juegos Se verás que Son bastante geniales Para jugarlo En campaña Multiplayer Y me gustaría De repente Jugar este juego En compañía De amigos Ahí tiene la nueva AI Que no recuerdo Ahorita el nombre Pero pues nada La verdad que Este Se ve bastante bien Y quería mostrarles Un poquito Del mismo La verdad que ahora Tiene verticalidad El juego En el sentido De que ahora Tú te puedes lanzar Al aire Y si hay una nave Que está por ahí La puedas agarrar Te puedes montar Es cosas muy Rocambolescas De películas Este Déjame ver si le consigo El frame Pero básicamente Este Está bastante 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 Genial Ahí se cae Y ahí agarra La otra nave Y básicamente Bloom Porque eso es otra cosa Ahora con la verticalidad Que le agregaron El hook Ahora puede hacer Este tipo de maniobras Y la verdad que Está bastante Bastante Sabrosín Y bueno Aquí lo tienen Recuerden que Halo Sale el 8 de diciembre Así que Aunque el modo Multiplayer Sale antes Me parece Entonces eso Si lo podemos También estar jugando Para los que tengan Game Pass Que con el Game Pass Va a estar Prácticamente Gratuitamente Así que nada chicos Halo Infinite Se lo dejo por aquí Me gustaría también Saber sus comentarios Al respecto Así que lo pueden dejar En la caja de comentarios En Youtube O aquí en vivo También pueden Comentarlo Para ir avanzando También tenemos Esta noticia aquí Que no la entendí Bien del todo Pero básicamente Es un leak De que habla Sobre el nuevo juego Este The Fighting Games De Nickelodeon El Nickelodeon All Stars Este Que básicamente Está basado En Smash Bros ¿No? Pero la cosa es que Al mismo tiempo Habla de los personajes Que van a estar aquí Que Este Este rumor Barra Realidad Este Porque al parecer Dice que esto va a ser Así 100% Este Va a incluir Personajes como Shaggy Gandalf Tommy Jerry Batman Mad Max Harry Potter Y Johnny Bravo ¿No? Estos son como que Los que están seguros Que están Bueno Yo recuerdo haber visto Un trailer Del Nickelodeon All Stars Pero la cosa es que Este Como que también va a incluir Personajes dentro De lo que sería Warner Por eso que tenemos Personajes como Batman Y Gandalf Y Harry Potter Pero pues Vamos a ver La verdad que se ve Interesante Además Supuestamente Según los rumores Dicen que Netherland El estudio Que está desarrollando Esto No es el último En hacer un juego Este Que se quiere copiar Por así decirlo O quiere Hacer uso Del éxito De Smash Bros Ultimate Y Mili en general O sea Smash como franquicia Sino que además De esto De Nickelodeon También hay Otros dos IPs De otros Desarrolladores Importantes Que Él sabe Pero no los puede decir Porque si no Lo despiden Así que tendremos Que esperar Que se libere Un poco más De información Pero al parecer Vamos a tener Contrincantes De Super Smash Bros Así que tenemos Contrincantes de Mario Kart Que tenemos Closting Racing Tenemos este otro Que salió ahorita En la En la State of Play Que bueno Todo eso se lo vamos Hablando ahorita Pero básicamente Ahora tenemos Contrincantes también Para el tema De Super Smash Bros El único Similar Hace tiempo Hace tiempo Que era Era el El All Star Royale De Playstation Y el Dawn Japonés De Naruto Y eso Y pues nada Vamos continuando Con más Información Y es que al parecer Todo parece indicar Según palabras De Yoshida Himself O sea Él mismo El creador Básicamente Final Fantasy XIV Que lo revivió Básicamente Dice Que Sin poder Confirmar nada Prácticamente Dice que Final Fantasy XIV Llegará A Xbox Más tarde Que pronto ¿Por qué? Porque básicamente Está diciendo Que el juego Ya está listo Para Xbox Simplemente Es un problema De el cuándo Por temas De timing De tiempos Así que Él dice Que él cree Que dentro de poco Podrá dar algún Anuncio Al respecto Para mantenernos Informados Así que Tenemos que esperar Pues nada Final Fantasy XIV Para Microsoft Xbox Not bad Not bad La verdad Que mientras más personas Pueden jugar ese juego Más se enriquece Yo tengo mi versión De PC Que lo puedo jugar En la Playstation Porque los linkeé Y pues La cosa es que Tengo que pagar Y ese es el tema Que me da un poco fastidio El tema Del recurring Payment Hay gente que dice Que si llega a Xbox Puede llegar por el Game Pass Y si llega por el Game Pass Va a ser la locura Porque básicamente Como yo pago el Game Pass De todos modos Así que Tendría acceso otra vez Al juego Pero no creo Porque sería Una locura Sinceramente Pero bueno Sería una locura Muy loca Porque como que Si la mensualidad De Final Fantasy Te cuesta 12 Pero si pagas 14 Tienes el Xbox Game Pass Multimate Que te permite jugar Ese juego Y además Miles más Nadie pagaría Final Fantasy 14 Directamente No lo sé Pero de todos modos Este Vamos a ver Que pasa La verdad que Contento con la noticia Y bueno Aquí viene otro Anuncio interesante Y es que Returnal Viene con un parche Update 2.0 Que básicamente Va a incluir Dos cosas Interesantes La primera Que es algo Más como curioso Es el Photo Mode Que te permite Crear Escenografías Interesantes Como esta Que la verdad Que parece Que es un modo Foto Bastante Bien Vale la pena Este Porque hay unos Modos fotos Que es tan pena Este la verdad Que por lo que estoy viendo La verdad Que está bastante Trabajado Y puede crear Unos planazos Bastante geniales Y el otro Feature Que tiene este update Es la posibilidad De tener una especie De quick resume Tipo de Xbox Y básicamente Lo que vas a hacer Es que Puedes irte De la partida Que estás jugando La ROM que estás haciendo Porque recordemos Que esto es un Roller Que si te matan Pierdes todo Y de pronto Tienes dos horas Tres horas jugando esto Y estás haciendo algo Muy genial Pero quieres jugar Otra cosa El problema Y me ha pasado Que tú quisieras Cambiar de juego Jugar Fortnite Por ejemplo No puedes Porque estás En una ROM perfecta Bueno Hay una cosa Que se llama Suspend Cycle Que te permite Suspender el ciclo Y básicamente Es un save Que te permite Salirte del juego Hacer otra cosa Y volver Y continuar Claro Te matan Y ese save Desaparece Pero si no Sería roto Pero básicamente En teoría Sería como una especie De save state Que puedes O sea Que va a durar una vez O sea Solamente tiene un uso Está bien Está bien Está bien Así que la verdad Es algo que necesitaba El juego Y quizás Con eso Me va a animar Más a volverlo a jugar Este porque yo No lo he terminado Lo tengo ahí Me gusta mucho Pero es difícil Llegué al tercer jefe No lo logro matar Y pues Ahora tengo que Repracticar Porque estoy bastante oxidado Pero si le tengo Bastantes ganas Así que aquí tenemos Update 2.0 De Returnal Y pues Para ir avanzando Tenemos también Este Ah De aquí vienen Todas las noticias Bueno Todas las que me Considero yo Que son las más importantes De lo que sería El tema Del State of Play Que ocurrió el otro día ¿Qué pasa? Que el State of Play Fue un poco De aquella manera Fue por mucha gente El peor State of Play Del mundo Mucha gente Lo tildó De que muy malo Yo sinceramente Yo no esperaba nada De ese evento Pero se las ingeniaron Para que Este Me sorprendiera negativamente Aún más Sinceramente Fue bastante mal El evento A pesar de que No fue un mal evento Simplemente Que la gente Se hypea sola No, no, no Yo no estaba hypeado No estaba esperando Nada Pero Pero fue Menos de nada Fue bastante Particular Entonces rescaté Tres cositas Que fueron como que Lo mejorcito Pero sinceramente El evento fue bastante Este Pobrecillo Recuerden también Que Este Bueno Pueden ver En mi descripción El link completo Al este toplay Para si lo quieren ver Completo Dura 20 minutos Pero pues nada Básicamente Una de las cosas Más importantes Es que anunciaron Que por fin Dexdoors De Devolver Digital Llega a Playstation En Noviembre El 23 de noviembre Para ser exactos Y pues la verdad Que es un juego Que lo quería jugar No está en Gameplay A pesar de que Alguna gente dice Que si No está Porque yo tengo Gameplay No lo he podido probar Y pues ahora llega Play Station Y pues nada La verdad que Me llama bastante La atención Y pues son buenas Buenas noticias Esta es la primera Cosita La segunda Es esta vaina De aquí Star Ocean The Divine Force Lo anunciaron Este En el State of Play Llega para Playstation 4 Y Playstation 5 Y llega en el 2022 No voy a entrar Mucho en detalles Pero sinceramente Este El trailer fue Que creo que es este De aquí Si El trailer fue Muy Cualquier cosa O sea Cuando empezó Yo dije Oh Square Enix Que puede ser Y de repente Nos muestran Try Ace Y de repente Nos muestran Este Elementos Teniendo en cuenta Que hemos Si nos recordamos En varios Noti Juegos del pasado Que hemos estado hablando Que supuestamente hay rumores Que están haciendo Un Xenogears Y también Al parecer Esos rumores También hablan De que puede ser Un Chrono Cross Más bien Espero que sea Un Xenogears Pero bueno El hecho es que Yo dije A la broma El espacio No puede ser Un Xenogears Oh Pero entonces Empezamos a ver Los personajes Y los personajes Se veían muy putres Muy planos Muy genéricos De Fantasy Star Online Por ejemplo Pero entonces Cuando vienes Estos landscapes Gigantescos Te hacías una idea De que Podía ser Este Una especie De Xenoblade Porque tienen Esos mapas gigantescos Así son muy Xenoblade Ahorita que estoy jugando Xenoblade 1 En la Switch Yo dije Ya va ¿Qué es esto? Pero la verdad Es que terminó Siendo Un Un Star Ocean Que yo he jugado Solamente Uno Pero no lo he terminado Porque problemas De la consola Y me gustaría Jugarlas Es una saga Que me llama la atención Pero sinceramente No sé por qué Estos de aquí Me parecen tan genéricos Los personajes Pero si el combate Se ve interesante Por lo menos Y por lo visto Va a tener verticalidad Con ese jetpack Que tiene por ahí Y al parecer Van a agregar Según lo que Coloca este blog Van a agregar elementos De que tú Puedes tomar decisiones Y que esas decisiones Afecten a la trama Del juego Vamos a ver Hasta qué punto Porque está de moda Que mucha gente Promete ese tipo De fiction Y al final Resulta que no termina Llegando a nada Pero Pues nada No voy a leer mucho Sobre la historia Simplemente Para que Lo pueden ver Van a tener esto También en las notas En la descripción Del video Simplemente Para que se vean Un poco De qué va La verdad Que es Bueno Se ve un poco Ok Y pues nada Vamos a ver Qué tal está O sea Me llama la atención Pero en un tiempo Tampoco es que estoy Vuelto loco Pero pues nada No fue Xenogears Tendremos que esperar A que salga Xenogears O Chrono Cross En fin Esto fue Prácticamente Todo Me O sea Agregaron también Este Un juego De karting Que va a ser Free to play Según lo que parece Y si lo hacen bien Puede convertirse En el próximo Fall Guys Pero de carritos Que pueden venderte Las skins Pero fuera de eso Fue un poco Cualquier cosa De hecho Si ven al costado Dicen varias personas El peor state of play Ever También hubo un Empezaron el evento Con un juego De De Una especie De battle royale Pero Con su propia Imagen O sea Con su propia Este Personalidad Pero sinceramente No sé Es un juego Que tampoco te explica Mucho Cómo va De qué va Y es como que No sé Sinceramente Puede ser interesante De hecho Otro juego Que también agrega Es una especie De Among Us Este Pero en 3D Algo como el Among Us De Fortnite Que está dentro de Fortnite Pero va a estar gratis Dentro de los juegos De plus Esto ya lo vamos a hablar Ahorita Pero de momento Lo que si les quiero hablar Es de Un momento De Little Devil Inside Que bueno Es un juego Que no habíamos mostrado Hace un tiempo De hecho Hace El año pasado Cuando se anunciaron A Playstation 5 Y ahora Con este gameplay Nos muestran un poco más De qué va El asunto Básicamente Es una cosa muy rara Porque tú Te puedes meter Dentro de la historia De los personajes Y tal Y moverte Y tomar decisiones Pero hay esos momentos Super planos generales Este Semisenitales Que como que No sé si tú puedes Controlar esto Y lo puedes mover Ir a revisar Algún personaje U otro En algún lugar O son ¿Cómo se llama? Esto es una vaina Ya prehecha De historia Que no lo puedes cambiar Pero se ve curioso El hecho es que Pues Adiós Es un juego Que si te quieres Relajar Y quieres O sea Como que Tardete una historia Interesante Este Lo puedes Este Jugar ¿No? Y pues nada Es como que De lo mejorcito Que se mostró En el evento La verdad que Se ve bastante Bonito A pesar O sea Porque es un juego Indie Así que bueno Tampoco que esperen La locura Pero por lo menos Tiene Un Un Gameplay interesante Y tiene su su personalidad y pues nada va a tener su elemento de survival que puedes agregar también saco hacer cocinar y esas cosas bueno tendremos que ver cómo cómo termina siendo pero bueno este es el juego que ha hypeado más a todo el mundo dentro del evento que ya les digo yo que fue un evento bastante pobre así que pues no mucho más no me quiere extender mucho más porque ahora no hay mucho más que hablar de aquí y pues nada también lo dejan en la nota si quieren verlo un poco más a fondo ahora para ir continuando tenemos esto de aquí señores esto aquí es un pequeño gameplay adicional al gameplay de 15 minutos que ya hemos visto de horizon forbidden west es un gameplay muy curioso donde puedes ver toda la verticalidad del juego es más voy a tratar de narrar todo lo que ocurre porque la verdad que es loco primero llega a lo y corre este hace una especie de sliding después agarra su hook se remonta después saltas dispara una flecha y saca su gliding y blue cae y una vez ataca al otro y hacen como un finisher y hola que éstas generaliza porque la gente que dice que son como un movimiento shoninianos sí pero habrá que es mucho más brutal de lo que sea que pudiera hacer en horizon normal que por cierto es una obra de arte este vamos a ver promete por menos nivel de gameplay este mejorarlo en todo vamos a ver si a nivel de historia lo supera porque la historia del forbidden wicked zero down es bastante bastante buena pues nada básicamente todo un post hablando de playstation hablando de de como las mecánicas nuevas que ya las conocemos para que leemos este como que el resumen porque aquí las vemos en acción y pues para hacer el vídeo muy largo este no lo voy a leer tanto pero básicamente lo tienen aquí también para que lo puedan este revisar este con detenimiento en las notas así que continuando hablando sobre playstation tenemos señores y señoras que playstation pc existe básicamente lo como bien sabrán playstation está sacando muchos de sus juegos de su librería de juego a steam empecé este con el reciente anuncio de god of war el corazón por ciro down el próximo un charte también el de extraña y todas esas cosas este todo estaba saliendo al parecer a través de la marca este playstation mobile resulta y acontece que al parecer dentro de steam cambio eso y ahora se llama playstation pc llc eso quiere decir que ahora básicamente te está diciendo que ahora crearon como esta esta es marca para sacar sus juegos de pc a pasar para sus juegos a pc este con esto con esto no con este nombre este luego de aquí es un logo súper inventado pero para que te hagas una idea cuando lo anuncian oficialmente posiblemente es algo similar también pero básicamente es eso ya sabemos también del estudio este que compraron para poder hacer los porta pc y pues van a salir con este label en a partir de ahora una cosa que se une con con esto es que al parecer este bueno también fuera de todo esto hay otro como se llama otro título que también vas de playstation que también va a salir a pc a pc este que es el sac boy a big adventure el que jugamos el otro día en el canal el último sac boy el de playstation 5 va a salir a pc según la lista de la base de datos de este steam lo que quiere decir que muy posiblemente sea real porque si no es que ya lo está haciendo eso allí no así que telita que se viene sac boy para pc también pero pero bueno la verdad que ya son buenas noticias la verdad eso quiere decir que van a exprimirse más pero ahora sí les quiero hablar de algo que está relacionado con esto pero este a esto el god of war pasa que me confundí un momento porque son noticias muy similares pero resulta que son noticias al fin de cuentas algo diferente y es esto lo que les quería hablar básicamente tenemos que god of war pc está haciendo por así decirlo es creado por un estudio canadiense este llamado jackpot interactive por supuesto bajo la supervisión de santa mónica el tema es que mi pregunta es a por cierto por eso que también se confirma además de que ellos no solamente están trabajando en el en el port de de pc de god of war sino que al parecer también salió listado la secuela ragnarok bajo su portafolio de proyectos en los que están trabajando el jackpot interactive mi cosa es que vale eso quiere decir que obviamente el ragnarok va a ser la pc eso no le cabe duda a nadie pero resulta que no sé yo primero no se sabe cuánto tiempo se tratará es una cosa que hemos estado diciendo mucha gente dice que va a salir un año o dos años después yo decía tres años después pero con todo este tipo de cosas la verdad que ya no sé qué pensar pero bueno el hecho es que mi verdadera duda es que lo vimos en hace hace un tiempo atrás playstation había comprado el estudio este este nixon creo que era para poder hacer este ports a pc de sus títulos pero entonces ahora viene y este god of war lo está haciendo jackpot interactive entonces no sé si es que este porto lo estaba haciendo ya desde antes de este estudio y por eso que por ahora lo va a seguir haciendo él pero a partir de ahora los demás por eso van a hacer esta otra compañía es otro estudio mejor dicho pero bueno esto es como que lo único que me pareció un poco disionante pero del resto nada simplemente para informarles que god of war a pc y el god of war ragnarok se viene se viene el god el 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 sac boy así que pues nada ahora continuando con más noticias de playstation aquí tenemos los juegos de playstation del playstation plus de noviembre y justamente aquí tenemos el knockout city tenemos además el reckoning y además tenemos el first class trouble que es el juego que les decía que era básicamente que el que anunciaron este en la state en el state of play el que era como una mongos 3d sinceramente un juego que me gusta en la parte artística en la parte que así toda clase de tipo de los 60 con música de esa época y todo así muy tal pero que el juego se ve muy cualquier cosa así que pues no sé ya lo iremos viendo está gratis en el en el playstation plus y si se animan lo podemos quizá hacer una probadita pero pues nada el knockout city está bien este posiblemente lo podemos probar pero tenía entendido que esto había salido de manera gratuita de todos modos así que pues me parece un poco como que vale este pues nada continuemos ahora está una con un poco con noticias xbox tenemos este aquí lo que parece ser este según xbox españa lo que parece ser la lista de juego que se vienen para el eplay y a su vez entonces para game pass porque recordemos que si tú tienes game pass última y tienes acceso a la galería de juego de y play pero no todos los juegos de play este la mayoría eso sí este porque hay otra otra otro peldaño dentro de play que tienes que pagar más membresía más caros de que pero bueno básicamente este prácticamente nada y como se llama destaca hay sección de mass effect legendary edition pues esto me llama bastante la atención porque yo estaba pensando que hago como hace fe de legendary y yo me lo compro para play este en algún momento para jugarlo porque yo este tengo la versión original de playstation 3 y pues nunca la termine y yo creo que para que lo voy a terminar ahora si tengo esta versión que es mucho mejor entonces por ahí me está esperando ver qué hacer pero bueno si lo colocan en game pass muy posiblemente también le podemos dar un una probadita al juego y por ahí por ahí finalmente terminarlo este así que nada chicos más effect legendary edition se viene señores cuando posiblemente muy pronto y ahora hablemos sobre esta cosita de aquí y es que nada más y nada menos twitch está trabajando el codo a codo con eso para mejorar toda la experiencia de twitch dentro del xbox algo que me gustaría que hiciera playstation con twitch porque la verdad la experiencia de playstation en twitch es un desastre en el sentido de que bueno en playstation 4 por lo menos en playstation 5 lo usamos muy poco así que no sé si lo han mejorado pero no es tan intuitiva hay cosas que no puedes cambiar y es todo un problema pero en cambio bueno aquí al parecer están haciéndolo para que sea mejor de ese tupiar mucho más intuitivo y pues nada genial ojalá esté esto pase a playstation también poco a poco y pues nada continuando con el tema de xbox tenemos que si tú tienes disco ornitro puedes tener acceso a dos meses de game pass última por lo contrario si tienes game pass última puedes tener estos dos meses de disco ornitro este así que si no tiene ninguna estado puede tener una y el tener acceso a la otra el tema es que en mi caso no sirve porque como yo tengo game pass pero me falta el nitro de disco no me lo quieren dar porque ya yo tuve un nitro de prueba entonces eso solamente para gente nueva entonces pues ese es el detalle así que nada chicos si les interesa lo pueden hacer van a tener el link en la descripción por supuesto y pues nada vamos a continuar ahora vamos a hablar un poco de nintendo y es el desastre se recuerdan cuando hablamos un poco de los precios del nuevo expansion pack del nintendo online pues resulta que traía por cierto los juegos de 64 y los juegos de sega genesis y además también traía el tema del dlc expansión gigantesca de animal crossing que se la describimos bastante bien el otro vez pues resulta que la gente está decepcionada no solamente porque se están cobrando una barbaridad 50 dólares este por la personal y 70 dólares por la familiar pero pues nada básicamente hay gente haciendo comparativas de cómo se ve el juego señores el juego se ve bastante o sea la emulación está bastante mala la gente dice que lo que creen que es el mismo emulador que utilizaron en mario 64 3d all star de switch y resulta que lo que ahí están haciendo que lea otro juego como puede ser el caso de este no de de ocarina of time como que es súper lazy súper este en vez de detención al detalle de que bueno tratemos de que de que sea un tremendo emulador para que todo funcione bien bueno resulta que se ven bastante mal las cosas como pueden ver aquí en casi todas las versiones la versión de wii u la versión de 3ds que ya una red una versión hd bueno casi en la versión original y todo tienen como este filtro de de neblina pues la versión de 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 switch se ve así de horrible para el vídeo no se ve y no es lo que quería el desarrollador cuando lo hizo no y no solamente eso sino que además este sino que además hay otras comparativas donde por ejemplo se ve el tema de la de la pelea con dark link que el agua es transparentosa bueno resulta que aquí el tema de la transparencia no funciona muy bien y resulta que el agua se ve como dura y no sea horrible además voy a ver si aquí hay un poco más de comparativas creo que no pero la gente está muy decepcionada al respecto pero eso sí señores el tema es que además de esto tiene un problema de input lag pues resulta que cuando tú presionas el botón del juego se tarda en saltar por ejemplo si tú saltas clic hay un input lag notable de casi un segundo de que tú le das clic y después salta y hicieron una comparación una comparativa que no lo puse aquí de momento pero básicamente se ve el tema del link que en 64 salta una vez y en switch se tardó un tiempo en saltar y es bastante guay pues que les puedo decir un desastre así que nintendo o rebaja el precio de la vaina esa y mejor el emulador o mejor el emulador e incluye por lo menos el de 64 para dentro del del paquete este del online normal porque porque debería porque es de nintendo sal el otro que es del génesis vale el génesis este como una compañía sega bueno dale pues ahí cóbranos más porque es una compañía tercera pero con el 64 me parece un robo o sea que cuando viene el gamecube nos va a cobrar 100 dólares cuando viene el wii no sé en fin el hecho el hecho es que que es una barbaridad así que nada chicos para que lo sepan y tengan cuidado este vamos a continuar aquí voy a empezar este algunas noticias este más controversiales y llegando ya casi al cierre y pues resulta y acontece que shoji meguro el uno de los compositores más importantes dentro de atlus deja la compañía renunció porque renunció porque decidió perseguir su sueño de ser un game developers a crear un videojuego no solamente componer la música del mismo sino crear un videojuego y gracias a ello ha estado participando con estudios más indies para hacer proyectos de hecho por aquí hay un proyecto que es esto de aquí que es algo en el que él estuvo trabajando en un concurso y pues nada todo parece indicar que el 6 de noviembre se va a ver más información de este juego en la indie live expo del 2021 así que nada eso por ese lado por otro lado él dice que se fue con buenos términos de atlus lo que quiere decir para todos los fans que de repente se ven afectados como cuando se nos fue nobuo uematsu este de square enis porque se fue sakaguchi de square enis también pues en este caso él se va pero va a seguir trabajando de manera freelancer con atlus lo que quiere decir que va a seguir haciendo música para atlus sin problemas solamente que ya no va a ser contratado directo sino que va a ser más de freelancing es como que a nivel usuario no va a afectar tanto esta movida pero él va a poder perseguir otros caminos y sueños así que nada chicos esto es la noticia con respecto a esto y ahora sí vamos a hablar un poco de las controversias de blizzard recuerden que blizzard activision este tiene todo este año con un problema loco por todo el tema de las demandas este de del acoso laboral dentro de la compañía y todas esas cosas y resulta que esto llegó al punto de que decidieron cancelar el blizzcon del año que viene este según ellos según dice aquí no sentimos que la energía que se requiere para hacer esto es mejor dedicársela a apoyar a nuestros equipos para mejorar nuestros juegos y experiencias mentira es porque tienen todo el tema de la controversia está loca encima y pues deciden cancelar este esto por ahora lo que sí dicen que van a independientemente de que no ver blizzcon van a primero haber maneras de hacer un blizzcon mejor más inclusivo más no sé qué y para los próximos eventos y además dicen que se que independientemente eso van a seguir dando noticias de los juegos este que se vienen así que además a cinemar sin sin importar que nadie va a ver blizzcon bonito vamos a tener la información y qué es lo que importa la noticia no este algún día me gustaría ir a un blizzcon pero o siempre me hubiera me ha gustado la idea de pero con toda esta situación no lo sé ya veremos pero retomando un poco este mismo tema vamos a hablar un poco más de esto ya resulta que Bobby Kotick el CEO de blizzard dice que no va va a dejar de recibir su millonada de sueldo este por reducirlo a su salario mínimo por el estatus que debería tener que son 62 mil 500 anuales y lo hace para este hasta que se se logra solucionar el problema este dentro de la cool de activision blizzard este con respecto a todo esto no cuando ocurren estos cambios y todo mejores ahí lo más seguro que va a tomar el sueldo oh qué buen acto este ha hecho el señor pues no porque resulta y acontece que él ya es millonario y hace unos meses le dieron un bonus de 200 millones de dólares y pues él ya es millonario que le importa estar un par de meses sin recibir dos tres milloncitos más lo que sea en fin lo que quiero decir que que al fin de cuentas es más mediática la cosa que nada no pero la cosa esto es un texto larguísimo que no lo voy a leer no lo voy a leer aquí para no hacerlo infinito pero básicamente hablan de que están tratando de cambiar dentro cosas dentro de la compañía haciendo nuevas políticas de tolerancia cero de acoso este que era ahora además que van a tratar de aumentar la cantidad de mujeres y personas binarias dentro del staff de blizzard a un 50% y también todo el tema de la igualdad salarial que recordemos que hay una desigualdad muy loca en donde gente que tiene el mismo cargo gana más simplemente por preferencias así que pues eso lo van a mejorar en teoría y hay un montón de acusaciones alegaciones aquí que no voy a leer ahorita porque eso es infinito este pero si han habido más protestas de los empleados este pues nada vamos a ver en qué queda todo esto pero pues pues nada vamos básicamente la cosa está turbiesita en activision blizzard y pues ahora sí señores vamos a empezar con todo el tema bueno ah perdón antes de esto vamos a hablar de esto de aquí que es algo bonito que debería haberlo colocado un poco antes dentro de las notas de xbox pero se me coló aquí no sé por qué pero bueno vamos a hablarlo de una vez y es el tema del project belfry poder ver si es un juego que al parecer este lo está haciendo xbox o sea xbox este está detrás pero el estudio que lo está desarrollando es un estudio responsable por la trilogía de banner saga que al parecer es un juego de culto muy amado de tactic rpg que yo simplemente nunca había jugado y pues lo estuve viendo un rote no se ve mal pero lo que más destaca es el tema artístico visual como pueden ver aquí ¿no? y pues básicamente y pues básicamente ah por cierto el estudio es Stoic Studios resulta que este mismo estudio Stoic Studio es el encargado de desarrollar el juego actual que tiene ahorita como código o sea como nombre en código Belfry y pues lo o sea de las cosas más interesantes que pueden destacarse al respecto es que vamos a dejar aquí un un poco del gameplay o del trailer de lo que sería banner saga básicamente al parecer va a tener un gameplay side scrolling brawling que va a ser más de acción side scrolling muy similar a lo que se ha visto en Dragon's Crown pero además a nivel artístico visual va a parecer este algo sacado de Ghibli este como la princesa mono no que no así que pues la verdad eso me parece bastante bastante genial porque una buena animación con un juego que o sea side scrolling action me gustan así que pues el side scrolling o sea el tactical RPG como este quizás no es tanto lo mío a pesar de que han habido juegos que si he jugado así pero este otro me llama como más la atención así que vamos a ver que sale de aquí pero promete bastante y se ve bastante bastante bonito así que nada ahora sí chicos vamos a hablar de los famosos retrasos siempre la última parte queda con retrasos y cosas extrañas así que bueno empecemos con el primero al parecer la gente de Prince of Persia se le ocurrió hacer un texto súper innecesario que decía queremos tomarnos un momento para asegurarles que el desarrollo de Prince of Persia las arenas del tiempo el remake está todavía siendo desarrollado este motivado es inspirado por sus este como se llama feedback básicamente les estaremos actualizando con nuestro progreso en el futuro y queremos agradecerlos a todos en nuestro con su soporte aporte sinceramente no sé este básicamente hace un tiempo nos habían dicho que habían retrasado el juego vale pero ahora dicen hey por cierto todavía estamos trabajando en él vale pero bueno este este otro retraso o sea la verdad es que este juego a pesar que me gusta Prince of Persia la saga Prince of Persia es un remake que siento que primero no es tan necesario y si lo van a hacer háganlo bien y no lo hagan tan que es casi que lo mismo este pero bueno ahora otro retraso y este le va a doler más a algunas personas que yo conozco Digimon Survive al parecer es retrasado una vez más y esta vez va hasta el 2022 sin fecha simplemente 2022 este y básicamente la excusa es que bueno que necesita más tiempo para pulir el juego para mejorar la calidad del mismo y básicamente pero el tema es que según eso no lo sabía según este bueno Lucho este que él nos mostró que básicamente este mismo plantilla de texto lo lanzaron el año pasado para decir que lo retrasamos ¿no? entonces básicamente es como que le cambiaron la fecha y ya eso da un poco de mala espina de que el juego de verdad existe pero claro como ya anunciaron el otro día de la existencia como que se está hablando del juego el hecho de que se está hablando del juego es bueno porque ¿sabes qué malo? que no hablen del juego como Metroid Prime 4 nadie habla del juego solamente Nintendo se disculpó una vez porque hubo un problema y tuvieron que hacerlo de cero con Retro Studios pero fuera de eso nadie habla del juego entonces este no sé en cambio aquí por lo menos si hablan entonces hay más esperanza de que el juego termine saliendo quizás no en el 2022 ni en el 2023 pero bueno en algún momento saldrá y chicos aquí viene esta cosa que me ha parecido muy curiosa y es que Devolver Digital anuncia que Shadow Warriors 3 se retrasa pero no lo hace el anuncio como típicamente se hace con textos sino que hace un tráiler para anunciar el retraso y de verdad que me parece original y pues nada hay que esperar un poco más y al parecer va a salir en el 2022 sin fecha tampoco pero por lo menos este tenemos un nuevo tráiler del mismo y que maldición le sacó un brazo y salió un martillo y blue lo que me gusta es esta parte que se ve como que boom se retrasa el personaje y me imagino que es una alegoría que se retrasa el juego y pues nada chicos con esto terminamos el Naughty Juego de hoy y bueno más tarde o mañana lo tendréis disponible en YouTube recuerden que más tarde estaremos jugando Silent Hill 2 para continuar con este Halloween yo por lo pronto me despido dejen sus comentarios en la caja de abajo y nos vemos en la próxima con más si te ha gustado lo que has visto acá deja un me gusta y apóyame dándole al botón de suscribir para no perderte de mi contenido o y y y y y y y ¡Suscríbete!